Yo tengo una cumbia que se llama la siringa Yo tengo una cumbia que se llama la siringa Y cuando la canto todos bailan de colquilla Y cuando la canto todos bailan de colquilla Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Le dan lo mismo, dicen, no saben bailar Unos bailan bien, otros verán culebrao Unos bailan bien, otros verán culebrao Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Le dan lo mismo, dicen, no saben bailar Unos bailan bien, otros me dan culebra Unos bailan bien, otros me dan culebra Y sale lo mismo, dicen, molas de enseñado Y sale lo mismo, dicen, molas de enseñado Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar ¡Oyelo! Para la voz de todos, el guerrero